Dime si es verdad Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que sin ti no aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento En este momento Estoy sufriendo en soledad Te digo la verdad Los días de mi vida Ya nunca serán igual Mami Y aunque tu padre No aprobó esta relación He seguido insistiendo En ganarme tu perdón Mi pasado Mi presente Tú mi única ilusión Nada importa si me sientes Dentro de tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juro a ti Sete en tu amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh 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 Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Y no Dicen que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar Por lo que uno quiere No puedo vivir así No quiero vivir así Atex y now Oh Lo que todos deseaban Yo quiero que me dejes Por favor Oh Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Ese lo que me gusta Caché lo que me gusta Minus lo Caché lo que mi